Salvo Tochino sin gota ni nada No tengo ni escorta ni bicha ni nada Como si Nadine pendiente ganada Flowcito sureño jalado pa' atrás Move bitch Get out the way Dime pole wall I'm sitting sideways Soy un vagabundo como la voz No entiendo este mundo como la voz Cada incomprensión se vuelve en un muro Que limita el alcance de mi locura Move bitch Get out the way Dime pole wall I'm sitting sideways Sale la vida cobrando temera Mama con hambre y tu desborrachera Trila, trila y va la perrera Pira, pira, coge la acera El carro de Drácula, Emilio Lobera No tengo putas ni Panamera Pero mi mamá fue la nevera Mi papa siempre me decía Que no creyera en juramento Ni gente poniendo promesas Que todo se lo lleva el viento Que tuviera mi mente fighting flow ruso como Fedor Emelianenko Pa' después búscame la copa de campeón en Milano como hizo Chechenko Pero a Johnny Cash la madre le dijo que no jugará con las armas Y él tuvo que matar a un loco y entrino pa' verle los ojos antes de morir Por eso es que cada cabeza es un mundo En la calle flow vagabundo Pagando cosas de contado Levado el impuesto al estado Haters, fuckers Pussy yo me muero real OBG todo my gang Andamos so ready to kill Follow me, follow me, follow me Yo soy el final de tu dream La logia del trap La adolescencia azudeña acabando con todo su top ten No sé qué quieren Tampoco qué esperan El desastre tiene la trampa Amador y yeto pendiente de cuánto tengo en la cartera Rameras hablando de puta Gucci y Panamera Cuando la realidad de ahora es ver a los chai Comiendo basura allá afuera ¿Qué es lo que quieren? Háblenme claro ¿Qué es lo que quieren? Cada día me vuelvo más loco Dejando mi vida a plama de un verso Y el universo Pa' que ten claro palomo Lo tengo en las manos Que acarrean estas gallinas entre mis dos piernas Buscando el gusano Quieren ser gang Pero se cagan Cuando ven a los polis ¿Qué pasa? Yo también he visto rutina Pistola y no vato Perico ni grasa La mía cada día andame a culona Malgrada Me desfile en tanga por toda la casa Y tus putas quieren call me Ancora no tenga guasa Después que indague entre tanta mierda Me acordé de Héctor Lapó Y de un tema bastante popular Que en su mejor auge recitó Nadie me pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiele muy hondo Soledad prefiero buscando la felicidad Junto a mis defectos y trastornos OG, dropper En estos tiempos puede ser cualquiera Emitiendo mierdas que ni sentido tienen Buscando que se extienda su clientela De ignorantes Que siguen inertes ambulantes Lil supa se los dijo en espejo El medio se minó de clones Que miden el talento en diamantes Fakers, fake Pussy yo me muero real 918 is my gang Y andamos ready to kill Follow me, follow me, follow me Yo soy el final de tu dream La logia del drag nosotros la movemos A la mierda todo su top team Haters, fuckers Pussy yo me muero real 918 is my gang Y andamos ready to kill Follow me, follow me, follow me Yo soy el final de tu dream La logia del drag nosotros la movemos A la mierda todo su top team Yo, this is Jack Russo OBG, nigga In up el desastre Sign in the beat 918 Yo-san la produce Alucinógeno Saludos a Soul por España Gracias por ver el video.